Bueno, bienvenidos al Coffee Break. Finalmente llegamos a ese momento donde en que todos los días pausamos para hablar con ustedes de todo y de nada, de dudas existenciales y de temas del momento que hoy llega a ustedes gracias al supermercado Super Fresh. Señores, no dejen de pasar por allá todas las mañanas que de lunes a viernes desde las ocho de la mañana hasta las diez. Tienen un veinticinco por ciento de descuento en todos sus smoothies y jugos verdes. Señores, son riquísimos. Pasen por allá, se beben su juguito y empiezan la mañana bien, bien, bien energizados. Riquísimo. Nosotros hemos desayunado ahí. Riquísimo. Pasen por allá. Sí, para la vez. Gracias, super fresh. Y bueno, Meg, ¿con qué venimos hoy? Oh, oh. Estamos inspirados sobre Friends, la famosa serie Friends. Fue nuestra fuente de inspiración en el día de hoy para este Coffee Break. Y bueno, vamos a recordarles antes de decir qué es lo que vamos a hablar, que pueden llamar al 809-289-0100 y compartir su opinión sobre el tema también. Hay fuerte este tema. Bueno, ustedes se acuerdan que hace unos minutitos atrás, en las escenas que realizamos, una fue de Friends y fue precisamente de la ruptura de Rachel y Ross. El break, bueno. El break, exacto. We were on a break. Del coffee break. We were on a break. El break, ok. Bueno, pues la pregunta es en base a eso. Si tú te tomas un break en tu relación, ¿tú te tomas la libertad que se tomó Ross? Si tu pareja se tomara esa libertad, ¿tú lo considerarías que te falló o estaba en un break? Wow. Fue el acuerdo. Vamos a, decimos que específicamente en el caso de Ross, fueron como tres o cuatro horas después que pasó la situación. Sí, sí, fue esa misma noche. Ella se fue a acostar, calmadita. No, ella estaba mirando por una ventana a la lluvia, muy triste. Y Ross estaba en un bar ahí, tú sabes. Y amaneció el otro día, dije, ups, ¿qué he hecho? Bueno, ya hay gente en línea a compartir su opinión, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Yo quiero escuchar la opinión de Ara. Ella está de acuerdo con Ross. 809-289-0100. Aló, buenas. Gracias, chicos. José Miguel, se escucha un poco raro. Ve a ver si es en la radio o qué loca. Se escucha bien ahora. Ahora sí. Bienvenido, José Miguel, ¿cómo estás? Gracias, estoy muy bien. Qué bueno, súper bien de este lado. Bueno, cuéntame, el break. Bueno, señores, voy a decir como dicen en los tribunales. Ya me he pronunciado sobre los breaks anteriormente, en los breaks. En primer lugar, nunca haría un break. Y en segundo lugar, claro que sería una, yo lo consideraría una traición, porque si te acordamos entre los dos que no vamos a dar un break, y tú vayas, me faltas a la confianza, en el interés interino, tú estás al punto de acuerdo a lo que hicimos. ¿Tú me entiendes? Y como queda sería infidelidad, yo lo veo así. Pero, pero, ¿tú entiendes que el break significa no podemos salir con nadie más, pero no podemos salir con nosotros mismos? ¿O cómo hay que funcionar? Yo creo que sí. También eso es lo que significa. Tú no entiendes, el break, oye, como yo entiendo el break. ¿Por qué hay un break? Yo entiendo que el break es una ruptura, donde no nos vamos a ver, no somos parejas, pero es para meditar y ver qué podemos arreglar en las relaciones. Claro, ese es el punto de un break, para eso entonces termina. El break, pero como quiera hay esta intención de que vamos a volver, estamos juntos, pero no estamos en esto. Exacto, exacto. Sí, ¿no? Y cuando tú dices, vamos a coger un break, muchas veces las personas están molestas, muy molestas, si no es otra palabra. Para llegar a ese punto, pero sí. Exacto, entonces tú haces a veces cosas que tú ni estás en tu mente correcta, ¿entiendes? Entonces hay que analizar la situación, hay que echar un paso para atrás y hay que ver, o sea, tú entiendes, maduramente también hay que ver a qué edad uno está en esta relación. De que vamos a coger un break, imagínate, que vamos a salir a la discoteca a los 17. No, o sea, hay break y hay break up, eso es lo que yo siento, por algo hay dos cosas, hay dos formas de tú coger. Déjame ver, Ara, Ara, agarra el micrófono. Por favor, expresa tu opinión. Vamos a ver. Ok. Saludos. Saludos, bienvenido. Yo no creo en los break y punto. Ah. Bien, gracias Ara. Yo tampoco. Entonces, para mí, tú, o sea, tú sigues tu relación y simplemente, ok, estamos molestos o tenemos de problema en el que estamos hablando y puede que yo te diga, ok, honestamente, yo no quiero hablar contigo hoy, pero no es lo mismo que yo me siente y te diga, vamos a tomarnos un break de esta relación porque me siento abrumada, que si yo, que si o cuándo, y que después yo venga y me quille porque tú saliste y te chulaste una tipa en la calle. Es verdad. O sea, yo no tengo calidad moral para decir nada porque yo fui la que te dije, ya no estamos juntos en este momento. Pero qué fue lo que pasó. Pero no, es que no terminaron. La definición de break. Tú dices, no estamos juntos, no estamos juntos es terminamos. Break no es eso. No es, terminamos. I want to take a break from you. Significa, yo no quiero estar contigo. Pero no que yo quiero estar con otra gente, sino ahora mismo. Pero eso eres tú que lo estás diciendo. No quiero compartir contigo. Tú le estás dando la libertad a los otros de que no esté contigo. Pero es que yo siento ahora que en tu caso, tú nunca dirías la palabra break, pero sigue siendo un break si tú dices, vamos a coger unas horas, vamos a coger unos días. Pero tú sabes, en la relación, pero yo no dije break. Un ejemplo. Yo no dije break. Tú estás en un trabajo y tú quieres un break. ¿Cómo? Eso significa que te despidieron del trabajo. No. Porque los trabajos tienen términos para eso. Hay contratos que hablan de vacaciones, de tiempo libre, etcétera, etcétera. En una relación, a menos que tú te sientes, cuando tú digas, ok, we're in a break, pero no se puede hacer esto, 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 esto y esto. Ya te estás poniendo reglas y ground rules. Esa es otra cosa. Pero es que se cae de la mata. No se cae de la mata porque asumir es lo peor que puede hacer un ser humano. Es verdad. Bueno, pues entonces nada. Rachel tuvo que, volvemos al tema de que no es imposible no mencionarlos a ellos. Claro. O sea, ella tuvo que decir los términos que para mí se caen de la mata, pero como los hombres normalmente no entienden, entonces hay que decirlo. Claro. Exactamente. Vamos a ver, aquí tenemos una llamadita. Vamos a ver a quién tenemos en línea. Hola. Buenos días, mi gente. ¿Cómo va todo? Buenos días. ¿Todo bien de este lado? ¿Y tú cómo estás? Muy bien, DJ Eason. Un placer. Enviarlo por su programa. Excelente. Toda la mañana lo escucho. Ay, gracias. ¿Cuál es tu nombre nuevamente? DJ Easy. Me pueden buscar así mismo en Instagram. DJ Easy. DJ Easy. DJ Easy. Señora. Tenemos un DJ in the house. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Bienvenido. Gracias por tu llamada y por ese lindo comentario. Cuéntanos de los breaks, ¿sí o no? Mira. Por lo particular pienso que aquí en el país no existe eso. Bueno. Ahí en el país. Ahora nos fuimos culturales. Vale, sí, DJ. DJ, tira. Sí. Ahí va. Lo que pasa es eso mismo, que nosotros tenemos una cultura muy diferente. Sí. Por lo general, y poniendo el mismo punto que puso mi amiga acá con el trabajo, decirle a alguien, vamos a tomar un break aquí, es como decirle, usted está suspendido. Que ya usted está buscando otro trabajo, como usted dice usted, usted está suspendido por eso que oye. Es verdad. Ya usted fue a buscar otro trabajo porque ya usted piensa que usted su carta de trabajo de renuncia viene ahí o de cancelación, ¿bien? Sí, sí, esa palabra opción de break es diferente a nivel mundial, yo creo que sí. Es verdad. Es verdad. Sigan para adelante, chico, a quien le quiere. Gracias, igualmente. Gracias, DJ, DJ. Vámonos con otra llamadita. Otra llamada. Oh, se cayó esa llamada. ¿Qué tú crees, qué tú crees, Rick? Ay. Bueno. ¿Qué vamos a tomar la otra llamada? Ven, vamos. ¿Aló? ¿Aló? No quiero irnos. Ajá, sí, ¿con quién hablamos? Que lo que, papá. ¡Ey, güey! ¡Ey! 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 Buen día, chicos. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Erick? ¿Cómo? Todo bien, ustedes? Dime, dámelo, dámelo. Óyeme lo que te voy a... Oye. Oye, oye, oye. Oye. Hay una vaina que se llama relación, que por eso es de dos. ¡Ay! ¡Ay! Si usted está cansado de estar con una persona, usted no tiene por qué decirle, oye, espérate, vamos a dar un tiempo, porque si ustedes están juntos, ellos juntos y revolteados, y ustedes tienen que resolver su problema, ustedes no hay por qué irse para ningún otro lado para tú decir, no, déjame yo ver, que yo tengo que dame un tiempo de ti, porque esto... No, eso es mentira. Sí, es delicado. Pero tú no crees que puede haber alguna situación en la que uno de repente esté abrumado y uno lo que quiere como... Necesito despejar un poco mi mente, necesito analizarlo como en paz. Así como uno a veces quiere irse por una montaña y estar solo y... Pero déjame decirte algo, si tú tienes una pareja y esa pareja no cumple el propósito de que está contigo en las buenas y en las malas, y va a soportar el hecho de que él sí puede controlar tu ira y tú puedes encontrar un sitio de paz con tu pareja, ¿cuál es el menos yo creo que cuando los dos tienen la intención de que funcione, todavía hay amor? Y yo creo que sí vale la pena pelear de alguna manera. No, y tú casado, no es que va a decir, déjame coger un break. No, simplemente... Pero por el hecho de que tú tengas un momento de incomodidad no significa que tú te vas a olvidar de tu pareja. Porque mira, a mí me ha pasado muchísimas veces que me ha dicho que no, que yo tengo que estar solo, que yo tengo que estar sola, que esto, que lo otro. Y yo le digo, óyeme, si yo estoy contigo aquí a tu lado como tu pareja y yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas, yo quiero conocer todos tus miedos y todos tus retos, con lo cual yo voy a trabajar contigo para que eso deje de ser un reto y te deje de sentir, te haga dejar de sentir mal. Ay, ojalá todo el mundo pensara como tú. Eso es en el ideal, ideal. Exactamente, por eso mismo que yo lo que digo es que ahí es que está el problema de la palabra break, porque para mí es simple, tú te puedes molestar, loco, y la pareja tiene un momento en lo que tú de verdad no quieres saber de la otra mente. ¿Cuál otra palabra? Vamos con él, no, 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 espacio. Uno minuto. Yo necesito ahora mismo estar sola y me voy. Sí. Vámonos. Pero desde que tú dices break, ya eso es como que falta. Es peligroso, es peligroso. Vivos. Vámonos con otra llamadita, 809-289-0100. A lo buenas. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Sabrina. Sabrina. ¿Cómo estás? La bruja, ¿cómo la bruja? ¿Ey? ¿Primera vez que llamas o no? ¿Perdón? No, está la segunda vez que llamas. Ah, segunda vez. Qué guay, nos está la segunda divertida. Qué chulo. Bueno, bienvenida nuevamente. Cuéntanos sobre vos. Gracias. ¿Qué opinas sobre los breaks, Sabrina? Bueno, miren, honestamente, señora, yo pienso que tenemos que darle mente a la situación en la que estaba Rachel cuando ella pidió el break. ¿Ustedes se acuerdan que la estaba atustillando a un nivel barbarísimo? Sí, 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 sí. En el trabajo. Con Mark, con Mark. Con Mark. Una cosa. Yo pienso que ella lo quería tanto, que en ese momento ella estaba tan molesta que ella no quiso tomar otra decisión y le dijo, vamos a tomar un break. Sí. Como una solución así, o sea, ella tal vez no lo pensó demasiado. Sí. Pero también Ross estuvo mal porque, cúchale, o sea, tú tenías que autoanalizarte, autoanalizar, ver lo que tú estabas haciendo mal, en vez de irte a llorar a un bar y ya pues, bueno. Sí. Sí, no, o sea, nosotros que lo vimos con los ojos como espectadores, ¿verdad? En el show. Yo entendía Ross en un sentido porque, no, él no supo manejarse, la, la, la. Pero Rachel no sabe lo que nosotros vimos con nuestros ojos. O sea, estaba dolido, todo eso. Entonces, en ese caso, sorry, pero no, Rachel no va a entender. No, no, lamentablemente. Gracias. En el momento. Eso fue lo que pasó. Sí, en vez de terminar, ella dijo, ay, vamos con un break, no puedo. Ah, gracias, Sabrina, por tu opinión. Vamos con otra llamada de una vez. La gente quiere opinar. Ah, Rick quiere. No, yo damos la llamada, damos la llamada. Y después de la llamada, Rick va a opinar porque producción quiere que Rick opine. Ay, 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 a ver, aló. Buen día. Buen día. Delance. Delance. Bienvenida a Daisy. Estoy de acuerdo con alguien que dijo que aquí no existe eso. Pero a mí me pasó algo similar con mi actual esposo en el tiempo que éramos nuevos. Ok. Ya como cinco meses, más o menos. Baja el volumen de las radios, por favor, que hay un... Sí, ahí. Sí, perfecto. Bueno, entonces, nosotros íbamos en diciembre para el Cibao, para pasarla con mi familia. Ajá. Y resulta que un día, la noche antes de irnos, yo le dije a él que, el viaje no se me iba a desbaratar y que porque él y yo estuviéramos guapos. Ajá. Y me fui para mi campo. Entonces, cuando yo vine para acá, tres días después, yo llego directo donde él, ni siquiera llega a mi casa con todo mi maleta, y encuentro que una ex le está llamando. ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! Entonces, imagínense, imagínense, o sea, fue algo parecido a la escena que ustedes contaron. Claro, y juguelito. Me duro para mí porque yo dije, mierda, pero... O sea, peleamos. Sí. Y no se dijeron ninguna mala palabra porque estamos en un show mañanero. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que fue así? Ay, qué gracia. Pero después yo cogí la llamada de la muchacha y le dije, ¿por qué no quiere beber no verlo? ¡Ay! Y ahí, tirándole fuego a la leña. Leña al fuego. Pero ese día es mi comportamiento. Como yo puedo, hasta más timones me pidieron y ya tenemos nueve años. ¡Wow! Bueno, funcionó. Y ahora si han hecho, después de como una década, también le funcionó. Pero yo no creo en eso, ¿verdad? No. No, no, no. Peligroso, peligroso. No a los breaks. Ok, break. Bueno, break. Ha llegado el momento. Bueno, yo digo que la claridad es la solución en este problema. Cuando a mí me dicen, yo quiero tomar un break, primero de todo, ¿qué te refieres al break? ¿Qué quieres decir con esto? Ah, defínenmelo, defínenlo. Necesitas espacio, necesitas estar sola, pero tienes espacio en mi corazón, necesitas autoreflexión. Dios mío. Dios. Dios. Y si ella me dice, no, yo no sé, pero me voy para Europa. ¡Ay! ¡Pay visa! ¡Pay visa! ¡Pay visa! ¡Pay visa! Y ahí, ahí como que uno que está al otro lado, que está de impuerto, pone el dinero en la mesa, en la relación, y la otra que se va para España, un ejemplo. Claro. O se va para donde sea. Tienen dos nortes. Dos nortes. Dos propósitos. A Ibiza, a Grecia, a Kazajstán. ¿Tú entiendes? Y tú llorando aquí. Y tú llorando aquí, esperando. Se pone en la situación difícil. Ahora. Ahora. Si la persona te dice, mira, yo necesito un espacio, tengo que organizar mis emociones, yo te quiero a ti mucho, pero necesito mi espacio, dame un tiempo, y después hablamos. Evidentemente ahí tú no vas a meter mano, tú no vas a hacer nada, porque las cosas están poniendo claras. Pero si tú, por ejemplo, dices, mira, voy a ver qué va a pasar, tú te vas dejando a la otra persona en el aire. Entonces hay dos formas. A. 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 Estoy, necesito mi momento, te quiero mucho, te amo, dame mi espacio. Evidentemente la cosa sigue. B. Mira, yo no estoy muy segura. Oh, Dios. Me voy para, me voy para Ibiza, me voy para Kazajstán, hablamos por allá. No, no. Y te dejo saber. Cambia mi número. Evidentemente ahí ya la situación cambia totalmente. Y en el caso como tú estás diciendo, es algo muy controlado, ¿entiendes? Muchas veces cuando uno lo hace de pique y uno sale a la calle, ¿entiendes? Uno de los dos. Entonces tiene que ser controlado. Siéntate después que se te baja el pique, porque es verdad. Sí, yo creo que es cuestión de comunicación. Está aquí nuestro Coffee Break, gracias a Super Fresh. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Mucha cosa que hablar acerca de las rupturas, bueno, del break, que al final es lo mismo. Sí, bueno. O sea que vamos a ver cómo resolvemos esta situación. Mientras tanto, si tú quieres opinar y seguir conversando con nosotros, puedes hacerlo escribiéndonos a nuestro chat de WhatsApp, 829-537-3772. Y igualmente puedes escribirnos en el chat que tenemos en la 100.1, mandándonos una nota de voz por el WhatsApp y escribir en las redes sociales, donde seguramente vamos a subir un story para que tú puedas opinar. Recordarte que si ya dejaste a tus hijos en la escuela o estás camino para el trabajo, date esa pasadita por Super Fresh, tómate un cafecito o un green juice o un smoothie que tienen un 25% de descuento hasta las 10 de la mañana. Y recordarte que para almuerzo siempre tienen el Burger of the Week, tienen un super plato ejecutivo y tienen una variedad de menú ejecutivo excepcional, exquisita. Pasen por allá. Nuevamente, gracias a Super Fresh y aquí viene una cancioncita, disfruten. Gracias. Gracias. Gracias.